Para recibirlo a los amigos tarragoceros. Traemos el canto alegre del campo y de monte adentro. Sembramos melodías al viento de nuestro peregrinado. Fue mucho nuestro hablar para llegar hoy a mí. Y así traerle, mi gente, la música guaraní. 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 En mi vida yo vuelvo, a tuve por muchos lados, 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 a tuve por muchos lados,